Más Label presenta Never Stop Vol. 2 Nunca dejes de bailar los temas más importantes del EDM mundial Ahora reunidos en Never Stop Vol. 2 Disponible en formato digital Empofans, ya estamos de vuelta con más música e información Y es que solo en Empofans les presentamos el Top Mundial Es por eso que ahora les traemos la colaboración de Umet Oskar con Dimitri Vegas en Like Mike Que está destrozando el dance floor en los principales escenarios del mundo Sí, nos referimos a The Humb, track que ha sido el más solicitado por ustedes a través de redes sociales Así que vayamos con este super track aquí en Empof, Electronic Meeting Point ¡Guau! ¿Qué pasó ayer? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Embrace this love here tonight, here tonight And if I break my bones in the fight Feel the love inside us here tonight, here tonight, here tonight Wish Outdoor, este 29 y 30 de mayo, un nuevo festival en México Dero, Rehab, Nervo, Bingo Player, Sander Van Dern y muchos más Compra ya tus boletos en Superboletos.com Es momento de presentarles una nueva sección con un track de una leyenda del Trans Mundial Que seguramente recordarás, y es que este clásico estuvo por mucho tiempo dentro del Top 10 En el Dance Floor Mundial, así que vayamos a verlo aquí en Empo, Electronic Meeting Point Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.